del Sistema Nacional de Bibliotecnología, en articulación con nuestro laboratorio digital Sinalab. Y para nosotros es un inmenso placer contar con su asistencia a nuestro webinar Importancia a la gestión ambiental empresarial, el cual contamos con la participación del docente Don Sebastián Cis, biólogo, está en relación de impactos ambientales. Antes de que nos acompañe, nos acompaña nuestro compañero Iván Moreno, y quien nos va a indicar que va a pedir a ustedes el permiso para poder entrar. Iván, entonces muchas gracias. Y todo lo que es que las preguntas que tengan con mucho gusto las pueden escribir. Vamos a decirle a nuestro docente para que las pueda responder. Profesor Sebastián, muchas gracias y bienvenido. Lo dejamos. Bueno, hola, buenas tardes de nuevo a todos. Muchas gracias. Bueno, no, gracias por el espacio. En este momento, pues, me place, me place hablar de este tema, un tema que ha sido, que es un tema de mi interés, ¿cierto?, que es la importancia de la gestión ambiental empresarial. Para todos me presento. Espero que ya estén viendo la presentación, estén viendo esta presentación. Como bien lo decía Diego hace unos minutos, pues, mi nombre es Sebastián Pérez. Yo soy biólogo, soy especialista en evaluación integral de impactos ambientales. Y, bueno, hablándoles un poco de mí, de mi experiencia, mi experiencia es diversa. Es diversa inicialmente, pues, desde mi pregrado, desde el área de la biología, con un especial interés en lo que han sido los ecosistemas acuáticos. Posteriormente, en el posgrado con especialista de evaluación integral de impactos ambientales, he tenido un enfoque con miras a lo que es la empresa, con miras a lo que es la economía. Y siempre teniendo claro esa relación de que el medio ambiente, la empresa, la sociedad, la economía, pues, van de la mano, ¿cierto? Entonces, yo acá procuro colocar esta frase que nos dice Al Gore, que ustedes saben que en algún momento fue vicepresidente de Estados Unidos y que es considerado a nivel mundial un ambientalista, un ambientalista, una persona que ha hecho esfuerzos internacionales a un nivel macro, a un nivel macro para hacer un llamado, ¿cierto? Un llamado de atención. Y nos dice la dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa. Sin planeta no hay economía que valga y me parece apropiada en este momento porque para el tema que estamos hablando, ¿cierto? Y que hay una relación muy, muy importante que espero que vamos dilucidando y que vamos aclarando a partir de este espacio. Los invito. Todas las preguntas en cualquier momento son bienvenidas. No me gusta. Y más que estamos en este espacio, entonces, muchas gracias por las preguntas que vayan llegando. A ver. Vamos a pasar acá. Y, bueno, nuestro objetivo es, claro, ¿cierto? Conocer la importancia que tiene toda la gestión ambiental en las empresas. Sin embargo, yo me atreví a colocar un objetivo que dice, desde nosotros vamos a contribuir a lo que es el desarrollo sostenible. ¿Cierto? Mediante el análisis y la identificación de las necesidades actuales de la sociedad. ¿Cierto? Me atreví a colocar este, colocándolos a ustedes como partícipes y actores fundamentales que queden con esa idea, que queden con esa idea de que todos, todos, de alguna u otra manera, hacemos parte de, hacemos parte de ese enlace, de esa cadena y que nada de eso está, está desconectado. Para hablar de la importancia, pues tenemos que entender primero qué es la gestión, qué es la gestión ambiental y, bueno, y la gestión ambiental ya dentro de la empresa. Cuando hablamos de la gestión, pues muchos de ustedes sabrán mucho más que yo cuando entendemos que son todas esas acciones y esas herramientas en pro de algo, en pro de un objetivo. En este caso, pues vamos a entender lo que es en el ambiente, en el ambiente y si ya profundizamos un poco más, enfocamos en lo que estamos, pues vamos a hablar de lo que es la empresa y lo que es la gestión para la empresa y lo que representa para la empresa sus beneficios, lo que representa para la sociedad, lo que representa para la economía. ¿Cierto? Entonces, yo acá les coloco un diagrama que algunos habrán visto, muchos habrán visto, es bastante común en la actualidad hablar de esos pilares, de esos pilares fundamentales, ¿cierto? Para la sostenibilidad o para el desarrollo, para el desarrollo sostenible. Yo en este momento no estoy discriminando esos términos. Hay autores que nos separan un poco lo que es desarrollo sostenible, sostenibilidad y nos, digamos que profundizan más. En este caso lo tomamos como ese desarrollo sostenible que tiene tres pilares, ¿cierto? Que tiene un pilar ecológico, un pilar de biodiversidad, un pilar de medio ambiente y tenemos un, bueno, y ahí tenemos otro pilar que es la sociedad, ¿cierto? Importantísimo, que es el que consume recursos, es el que se ve afectado por el mal uso del medio ambiente directamente, ¿cierto? Que esto va a llevar otros problemas que lo vamos a enmarcar, que lo vamos a poner en ese otro pilar que vamos a llamar la economía, una economía que no solo lo vamos a ver como beneficio económico, sino que lo vamos a ver como, lo vamos a ver de la manera en que, en que esa interacción tiene con la sociedad. Entonces, ustedes miran, aquí incluimos otros términos que nos hablan de que sea soportable, de que sea viable y de que sea equitativo. Entonces, a partir de estos conceptos de desarrollo sostenible, si en algún momento tienen alguna duda con algunos conceptos, por favor, insisten en que no duden en preguntar, ¿cierto? Como palabra clave para hablar de este tema, tenemos desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, la manera en que nosotros nos estamos proyectando hacia el futuro, si es sostenible o no. Y aquí aparece todo lo que es esa importancia de la gestión ambiental empresarial. Vamos a tomarlo por dos líneas. Una línea, vista, una definición, esta definición no me la inventé yo ni qué tal fuera, pero lo vamos a ver desde unos términos que son públicos, que son de abierto conocimiento y que hace mucho tiempo se vienen usando, que este término lo encontramos en la definición del Ministerio de Medio Ambiente y así. Básicamente, ¿qué nos dicen? Lo vamos a entender como el conjunto de procedimientos mediante los cuales una organización puede intervenir, una organización pública, viéndolo desde el lado público, puede intervenir para modificar, influir u orientar los usos del ambiente, así como los impactos de las actividades humanas sobre el mismo. Van a ser todas esas acciones que permiten o por las cuales necesitamos modificar el medio ambiente, ¿cierto? Naturalmente pues lo vamos a entender como de mejor. Otra definición que tenemos acá nos dice que la gestión del medio ambiente empresarial se traduce en un conjunto de actividades, medios y técnicas tendientes de conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se producen alteraciones debidas a las acciones de la empresa en general del hombre. Para hablar de esto y continuar con esta diapositiva, vámonos un poco, devolvámonos un poco en la historia y miremos por qué llegamos a esta necesidad, porque hablamos ahorita, porque estamos hablando en este momento de lo que es la gestión ambiental empresarial, ¿cierto? Y vamos a entender que desde la aparición del hombre necesariamente va a estar el ecosistema cambiando, ¿cierto? Por todo lo que nosotros generamos hacia él. Vamos a tener un contexto donde tenemos una vida sedentaria, una vida sedentaria, ¿cierto? Estoy hablando de esta historia, la vamos a hablar de una manera rápida, pero lo que nos dice, tenemos una vida, tenemos una vida nómada inicialmente, donde el impacto ambiental, digamos, lo que era moderado, básicamente nos desplazábamos por diferentes partes del planeta de acuerdo a las necesidades y luego vamos a tener una vida sedentaria, que es un término también acuñado a que el hombre cambia prácticas dentro de su desarrollo, si lo queremos llamar así, cambia prácticas y va a tener otro impacto en el medio ambiente que va a ser muy diferente. Aparece lo que es la agricultura, aparecen todas estas técnicas ya de aprovechamiento, no me voy a enfocar tanto por lo social y los desarrollos que va a tener, sino con el ambiente, que aquí ya van a haber cambios, ¿cierto? Empezamos a ver las primeras modificaciones genéticas, donde eso no es un término que hay, o no es una herramienta que estemos utilizando en la actualidad, sino que empezamos a seleccionar del ambiente lo que necesitamos, ciertos animales que vamos a necesitar para nuestra supervivencia, ciertas plantas y cada uno de ellos seleccionado de acuerdo a unas características, cada uno seleccionado unas características que van a ser a conveniencia de nosotros. Así a grandes rasgos vamos a seguir pasando, pasando, pasando muchísimos años y vamos a llegar a una edad media, un desarrollo más grande, poblados mucho más grandes, el impacto mucho más grande, empiezan a aparecer unos indicios, digamos, los más visibles, desde antes ya lo sabía, pero empiezan a verse unos indicios más grandes de lo que nosotros generamos al medio ambiente y aparecen ahora que está tan de moda y sigue tan de moda los temas de las pandemias, temas de las enfermedades asociadas a nuestras malas prácticas. Seguimos brincando, seguimos brincando y llegamos a una revolución industrial, una revolución industrial que si bien va a marcar el camino y digamos que para mí, para mí seguimos en esa transición, seguimos en la transición de esa revolución industrial, por más que queramos llamarlo edad moderna, pues venimos con todo, con toda esa estela de todo lo que hemos generado. Para ese momento de la revolución industrial, miren que nunca, como les dije, ustedes saben más que yo de toda esta historia, pero nunca se pensó en el medio ambiente, nunca, nunca, hasta mediados un poco más del siglo pasado nunca se habló de cuidar el medio ambiente, simplemente se aprovechaba, empiezan a aparecer grandes empresas y se da un aprovechamiento de los recursos naturales como tal, un aprovechamiento total, sin discriminación, pensando en que, como lo hemos hecho en gran parte de nuestro tiempo, de pensar que nosotros somos el centro, el centro de todo, que nosotros somos los dueños, ni siquiera administradores, ni siquiera se llegó a pensar como administradores, sino hasta los años más recientes, sino que se pensó en, se pensaba en aprovechar, en aprovechar. Si queremos, vamos a meter durante toda esa historia, metamos las guerras mundiales, miremos esa segunda guerra mundial que ciertos países como Estados Unidos, países orientales, Rusia, empiezan a crecer de una manera desmedida y empiezan a producir en grandes cantidades, que empiezan a producir todo lo que conocemos en la actualidad, relacionado también con energía, los autos, los autos y esto va a ser sinónimo de desarrollo. Digamos que para mí es muy evidente el caso de Estados Unidos, que se dedica a tener, a tener, a tener empresas, a crecer muchas marcas, a tener diferentes marcas de autos y luego vamos a tener lo que, lo que es la computación, todo lo relacionado con la, con la tecnología, pero digamos que en el tema ambiental todavía, todavía el gobierno se queda, se queda, no está pensando en eso, pero saben que si se hacían llamados desde, desde mediados de los años, desde los años 50, mediados del siglo pasado, un poco más empiezan a aparecer diferentes autores, diferentes científicos que alertan sobre el impacto ambiental. ¿Cómo lo empiezan a notar? Pues por los impactos que está teniendo sobre, sobre la sociedad, sobre los animales que, que son nuestro recurso. Entonces, hacen un llamado y digamos que ese llamado inicialmente quedó como de, sí, 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 pero, pero bueno, estamos creciendo y no podemos entrar nuestra atención en eso. Ya con, ya cada, cada país empieza a tomar sus, sus determinaciones ambientales. Colombia también empezó a hablar, si hablamos casi desde, desde Simón Bolívar, ya si hablaba algo sobre la protección ambiental. Pero, va a pasar los años y, y para Colombia, pues por allá en el 72 aparece todo lo relacionado con el, con el manejo de los recursos naturales. Sin embargo, se siguen, siguen habiendo, siguen habiendo vacíos. Cada país empieza a hablar sobre eso. Miren que en la actualidad se sigue presentando esa problemática que, que, que casi para la humanidad es, es importantísimo que presidente queda en cada país de acuerdo a los recursos, a los recursos que tiene. Ustedes saben que, que en el caso de Barack Obama tenía una relación con el resto del mundo en temas ambientales diferente a lo que, a lo que la tuvo Donald Trump. Y ahorita, pues con Biden parece ser que, que, que tiene un perfil más, más parecido a lo que, a las, a lo que pensaba Obama. Obama pensaba en que, veis, ya, 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 ya esto se nos, esto se, esto se nos creció y para nosotros es evidente y para todos, desde la niñez crecimos escuchando el cambio climático, calentamiento global, derretimiento de los polos y, pero nadie le ha prestado como la, 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 el interés así, 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 así de acciones reales que se vean, que se vean. Eso empieza, no, no han tomado las decisiones tan fuertes, pero sí se empiezan a haber cambios. Para Colombia van a haber cambios en la constitución del 91, aparecen decisiones importantes sobre el manejo de los recursos, sobre, sobre ese derecho de garantizar un, un, un medio ambiente sano. Y posteriormente, en el año 93, 94, se toma la determinación de crear el, el Ministerio de Medio Ambiente, el conocido Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la actualidad con ese nombre, donde, donde ellos son los administradores de los recursos naturales, del, 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 de los recursos naturales del país. Tenemos, hay un llamado internacional, cierto, un llamado internacional, van a haber varias cumbres, la cumbre de Río de Janeiro, más recientemente hemos hablado de, del, de Kioto, hemos hablado de París, cada uno pues con sus, con sus protocolos, pero haciendo un llamado internacional, un llamado internacional donde incluso los países del tercer mundo, mal llamados así, cierto, países en vía de desarrollo, van a hacer un llamado que dicen, venga, ustedes, ustedes nos dicen que protegemos el medio ambiente, pero es que ustedes ya tienen plata, nosotros no, nosotros necesitamos aprovechar nuestros recursos. Entonces, de una vez, diría yo como conclusión, nosotros no podemos seguir los modelos errados que han seguido otros países, porque nosotros tenemos los recursos y debemos aprovecharlos de una manera responsable. Siguiendo esto, vamos a llegar que hay unas necesidades, unas necesidades que son más evidentes en la juventud, en las personas que se han tenido, se han vuelto más, se han relacionado más con lo que, con los impactos que se genera. Tenemos unos medios de comunicación en la actualidad importantísimos. Ustedes saben que una noticia que pasa en cualquier parte del mundo ya no se queda, ya nos llega a todos, sea por nuestro Facebook, Instagram, WhatsApp, cadenas de WhatsApp, Telegram y toda esta cantidad de recursos que tenemos. Si bien es algo, es algo, algo maravilloso, ¿cierto? Porque se hace un llamado internacional y desde la juventud se está haciendo un llamado internacional. Volviendo al tema de empresa, ya que, ya que, ya que, digamos, contamos un poquito de esa historia que, de lo que hemos llegado acá y de las necesidades, donde la empresa juega un rol determinante en su crecimiento y a nivel mundial. A nivel mundial, claro, hay países que han tomado determinaciones, pero ha sido insuficiente a nivel general y la empresa juega un rol muy, muy importante. Lo vamos a ver desde las micro hasta las grandes empresas. ¿Cómo funciona básicamente una empresa, cierto? O cómo funciona, digamos, esa economía empresarial, cierto? Se da a partir del ingreso, como están viendo en esta gráfica, el ingreso de unos recursos naturales, el aprovechamiento de unos recursos naturales, llámese renovables, no renovables. Como ustedes saben, todos los no renovables podemos incluir metales preciosos, combustibles fósiles, todos están ahí, más un gasto energético, un gasto energético que es necesario para generar una transformación, cierto? Entonces hay una entrada de recursos de diferente tipo que se espera transformar para tener unas salidas, para tener unas salidas donde lo que nos importa es la producción, cierto? Lo que nos interesa es proveer, lo que nos interesa es proveer bienes y servicios para la sociedad. Sin embargo, esto no ocurre de esa manera perfecta. También se generan unos, el resultado también van a ser unos residuos, van a ser materiales no deseables, van a ser diferentes elementos que no son deseados. ¿Por qué? Porque obviamente van a impactar directamente, si lo vemos desde la sociedad, pues a las personas, cierto? ¿Como cuáles? Hablamos de emisiones, hablamos de contaminación atmosférica, hablamos de agua contaminada y esto va a generar un problema. Ustedes saben que las poblaciones siguen creciendo, siguen creciendo. No sé qué tanta o qué tan importante va a ser la variación con respecto a la situación que enfrentamos en la actualidad y no voy a ahondar en esto, pero sí ha sido un, sí somos muchos en el planeta donde tenemos que manejar los recursos adecuadamente. Entonces, son más personas que necesitan más bienes, necesitan más servicios y todo esto proviene de los recursos naturales. ¿Qué está pasando al final de esto? ¿Qué nos vamos a llenar de basura? La gente está pensando, la gente siempre está pensando, pero esta vez tiene un pensamiento ambiental importante. Para eso, pues es necesario regular o controlar, siendo las empresas mismas, desde finales de los años 70, que proponen, al verse que ciertos recursos se han agotado y que tienen que asumir a sus empresas, proponen una transformación y venga, vamos a aprovechar los recursos de una manera, de una manera que haya para todos y que podamos seguir avanzando, ¿cierto? En eso que vamos a llamar desarrollo. Y tenemos lo que es el desarrollo sostenible. Dijimos que es un término, pues, importante, importante para nosotros. Es importancia. Tenemos los deseados, todo lo que tenemos nosotros, todo lo que tenemos, todo lo que aprovechamos en nuestro día a día, todo el tiempo. Y tenemos unos no deseados, que son los que nos han generado los problemas actuales, calentamiento global, llame climático, ríos contaminados, rellenos sanitarios llenos, problemas en muchas de las ciudades. Miren que en algún momento no sé cuál sea el promedio del grupo etario que estamos en este momento, pero hace años hablar de contaminación atmosférica era rarísimo. En el caso de Medellín, pues, va a ser absolutamente raro. En el caso de Manizales, digamos que con las ciudades en las que he tenido mayor parte de mi desarrollo, era hablar de eso, era no, eso solo pasa en China, eso solo pasa en China, eso no pasa en ningún otro, eso son ellos allá porque son así y ya. Y ya nos hemos dado cuenta que no, que eso nos toca a todos. Y ustedes saben que Colombia, si bien van a haber unas condiciones naturales que contribuyen a esto, también ha sido por un manejo inadecuado, porque también estamos advertidos y es la falta de entender el ecosistema, sobre el funcionamiento del ecosistema, dónde nos estamos ubicando para producir, cómo se ha evaluado, cuáles han sido los planes de ordenamiento que deberíamos tener. Y que muchas veces, aquí yo soy un poco duro en esto, pero no por el tema político, sino que es complejo nosotros seguir modelos económicos similares a los que han seguido otros países y que si bien desde el punto de vista netamente económico ha sido beneficioso, pues ahora tienen unos impactos ambientales gravísimos, delicados y que en cierta medida son vergüenza a nivel mundial porque han sido grandes contribuyentes al detrimento de nuestro medio ambiente, del mundo, pues, de nuestra relación mundial. Hablamos, la sociedad cada vez se preocupa más por el medio ambiente, hablamos que la presión es importante, ustedes saben que en la actualidad hay grupos importantes que vemos en la televisión, que vemos en las redes sociales, que hasta algunos de ustedes estarán ellos, donde hay una presión, una presión por parte de la sociedad. Y los gobiernos, pues, no se van a quedar atrás. Los gobiernos saben que hay un problema y básicamente han optado por la opción de que el que contamina, el que contamina paga. Ese ha sido el común, esos los que saben del tema, saben que ese modelo puede presentar ciertas variaciones o es bien discutido, más bien digamos lo que es discutido, pero básicamente así ha funcionado, donde el que contamina paga. Sin embargo, cada vez el problema acrecentándose, pues, llega el Estado y la sociedad donde sus regulaciones tienen que ser mayores cuando el gobierno, pues, es garante de las normativas que establece para su territorio. Las medidas reguladoras están haciendo cambiar la forma en que se hacen los negocios en el mundo. Ya vamos a ver que, que saben que el empresario siempre ha visto, siempre ha visto los temas medioambientales o habló a sus autoridades ambientales. No sé si el término sea este, pero lo ha visto como un enemigo. Lo ha visto como un enemigo porque, ahí podemos incluir mil cosas, ¿no? Porque, por la ausencia de formación, por la falta de sensibilización, porque son grandes empresarios que les interesa, es el beneficio económico. Pero, ese pensamiento cambiante, y si lo vemos especialmente desde el punto europeo, ejerce una presión sobre la empresa en la actualidad, y aquí es donde no debemos verlo, como que las autoridades ambientales, con todas sus virtudes y efectos, buscan hacer el mal. Yo pensaría que no, si bien hay unos vacíos importantísimos y delicadísimos para Colombia, desde el punto de vista para la empresa, el empresario también debe formarse y capacitarse, y bueno, el Estado aquí es el que tiene que ser también garante de aprovechar los recursos de la mejor manera. Pues, al igual, es nuestro futuro, es nuestro futuro económico como sociedad y para el medioambiente, y nuestra importancia, y nuestra importancia internacional, ¿cierto? que ahorita, antes de empezar con ustedes, hablábamos sobre que se aproxima el Día Internacional de la Biodiversidad, que el Poli tuvo unos eventos hoy relacionados con la biodiversidad, y bueno, y aquí Colombia va a tener un rol muy, muy importante, que a nosotros nos compete, que a nosotros nos compete más para este tema y el aprovechamiento de los recursos. beneficios, sigamos hablando, esa importancia y esos beneficios, vámonos directamente a la empresa, porque para la empresa es importante pensar en sistemas de gestión ambiental, porque es necesario que cambien, y comúnmente yo utilizo un término, hay empresas en el mundo, de acuerdo a las necesidades ambientales actuales y esas presiones que ya vimos, de las que estamos hablando, que son mamuts, son mamuts, pueden ser empresas muy grandes o, bueno, de diferente tamaño, pero que si no cambian ciertas prácticas, básicamente están condenadas a una extensión. Competencia, un término importantísimo, un término que se ha acuñado normalmente en las empresas, y por qué la competencia, yo aquí coloco solo algunos términos, y es por qué. Hablemos sobre lo que es la imagen, la imagen de la empresa, ¿cierto? Dijimos que las personas ya tienen un pensamiento ambiental un poco avanzado, un poco, digámoslo, más consciente, si cabe acá, pues es un término más consciente. Entonces, racionalizar, cuando hablamos de este racionalizar, hablamos, lo podemos ver desde un punto de vista económico, para ser claros, es, si yo aprovecho mejor los recursos, si aprovecho, ya no lo desecho, no veo todo lo que, digamos, en ese momento no me sirve para fabricar la silla, y ya no lo desecho de esa manera, para mí es basura, sino que aprovecho de esa manera, y aprovecho la tecnología actual, pues voy a aprovechar los recursos. Es muy evidente, es muy evidente con los cambios de las bombillas, ¿cierto? Cambios de esa transición que nosotros hemos tenido, nosotros siempre pensamos que nos íbamos a quedar en la norma, en la bombilla normal, y ahora tenemos tecnologías que nos permiten ahorrar un poco más de energía, que no va a funcionar, pues, si lo usamos indiscriminadamente. Y volviendo, y siguiendo con la competencia y la normativa que dijimos que cada vez los estados van a ser más estrictos por las exigencias propias de sus leyes o por las exigencias internacionales, pues la normativa juega un rol importante. ¿Eso qué me genera a mí? ¿Qué beneficios me va a generar la normativa en competencia? Pues, no voy a estar todo el tiempo censurado, digámoslo, frente a esas multas. Censurado no, digámoslo, más bien sancionado. Digámoslo, sancionado, voy a tener el beneficio de ciertas exenciones, y esto va a contribuir a que seamos más competitivos en el mercado, mencionando solo algunas. Poniendo ejemplos relacionados con lo que les decía, relacionado con la competencia, tenemos una línea. Una línea, como siempre se ha hecho, es, necesitamos bienes y servicios, pero generamos unos impactos ambientales. Entonces, ¿qué tal si yo sigo produciendo esos tangibles e intangibles con precios más competitivos, usando menor cantidad de recursos, impactando menos al medio ambiente? ¿Cómo se va a hacer esto? Pues, ¿o qué ha aparecido? Vamos a ver que han aparecido políticas que nos hablan de producción más limpia, nos hablan de coeficiencia, nos hablan de sellos ambientales o sellos verdes. Cada país lo ha nombrado de diferente manera, pero todo esto son estrategias para reducir el consumo de desechos e impactar menos al medio ambiente. Necesitamos reducir los impactos ambientales. Entonces, yo por eso coloqué esa flecha amarillita de retorno, donde, venga, se generan menos desechos y muchos están haciendo eso. Ustedes ya han visto que en la actualidad hay unas campañas. Pues, últimamente he visto muy fuerte a la botella, a la botella que ya, digamos, en el caso de Medellín, lo he visto en algunos supermercados, que la gente lleva su botella llena de plástico y la deposita allá. Hemos visto también que, en el caso de las baterías, las pilas, como comúnmente se les llama, también están teniendo un retorno. Y esto es positivo. Esto es positivo porque son menos recursos que hay que extraer para implementar, sino que los tenemos ahí y volvemos a aprovecharlo. Eso lo podemos llamar como una política de gestión ambiental, ¿cierto? Lo podemos llamar una política de gestión ambiental, reduciendo los impactos ambientales. Veamos más beneficios, esa importancia de la gestión en la empresa. Tenemos que el acceso a los mercados internacionales. Hay países que, en la actualidad, no hacen negocios con empresas que tengan un impacto ambiental, que hacen un seguimiento a todo lo que es la cadena de valor, de dónde viene, qué impacto está generando usted el medio ambiente. Hay muchas empresas que, en la actualidad, las que se han decidido a implementar la norma ISO 14.000. Vamos a verlo por dos lados y tal vez aquí me brinque un poco. Vamos a verlo. Ustedes saben que existe una que es voluntaria, que vamos a tener esa organización internacional para la estandarización que conocemos como de calidad, de medio ambiente, de seguridad y muchas otras de diferentes prácticas que tenemos. Comúnmente, digamos que esas son las más conocidas, pero tenemos esa ISO 14.000, la también conocida como ISO 14.001, donde las empresas se acogen a ella de manera voluntaria y nos da unos lineamientos a cómo implementar el sistema de gestión ambiental y nos habla de todos estos beneficios de, mira, puede ser más productivo, puede ser más competitivo, puedes aportar o por lo menos dejar de impactar tan negativamente en el medio ambiente que esto. Muchas empresas o los que han trabajado con este tipo de políticas, pues de los que se han incluido, los que se han decidido por esta línea, pues vamos a ver que muchos casi que exigen al otro, si yo estoy haciendo algo bien y necesito un proveedor, pues un auditor te va a decir, pues la idea es que tengas una empresa que también disminuya el impacto en el medio ambiente, porque si no, aquí no estamos haciendo nada, pues nada no. Digamos que la idea es contribuir en todos los aspectos y buscan socios estratégicos que vayan o que tengan la misma, una filosofía empresarial similar. Para Colombia ya hay, ya conozco en el caso de la alcaldía, en la alcaldía de Medellín, para ciertos contratos se requiere que las empresas tengan un sistema de gestión ambiental, empresarial, pues que sea el adecuado. Entonces, esto... Profe, Sebastián, Iván, tenemos una pregunta, ¿cierto? Claro que sí, Mirichi, claro que sí, pero estaba dejando que el profe continuara, pero bueno, sí, hay dos preguntas. Una la dice aquí mi compañero Diego, que dice que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas a nivel mundial, despertó a la sociedad a cuidar más nuestros recursos naturales. Y Ricardo Andrés Durango dice que durante la cuarentena obligatoria del año pasado, en donde la mayoría de la población estaba en casa, se evidenció alguna mejoría en la elevación de contaminación global, sobre todo a nivel empresarial, con el paro de algunos sectores industriales. Sí, es totalmente cierto. Estoy de acuerdo con los dos postulados de los compañeros. Miren, para mí, ¿cierto? Es una opinión muy personal. Creo que esa aparición de esa pandemia está muy relacionada con lo que es el medio ambiente, ¿cierto? Por un mal manejo medioambiental, ustedes saben que dentro de las hipótesis actuales, o entre las teorías actuales, es que proviene de organismos que han mutado, que provienen de otras especies animales. Entonces, esa inadecuada interacción ya nos genera un problema. O sea, miren, solo desde la interacción inadecuada, el aprovechamiento inadecuado, aquí vincularon a diferentes animales, el pangolín, a los murciélagos, todos ellos y dentro de las diferentes especies de esos que llamamos así comúnmente, pues van a ser importantísimos para el medio ambiente, pero va a ser esa mala interacción, ese mal aprovechamiento, porque lo estamos aprovechando, sea para piel, sea para alimentación, ya nos genera un problema, ¿cierto? Luego de que ya tenemos ese problema, pues nos damos cuenta de que la gente tiene, todos vamos a tener un poco más de tiempo para reflexionar y meditar, y ve, mira, la calidad del aire cambió, excluyendo, como les dije, los eventos naturales, pero cambió. Ciudades en el mundo empezaron a salir mensajes casi que virales por las diferentes redes sociales, donde, mira, empezaron a aparecer animales que no se veían en años, se empezaron a tener nuevos registros, animales que se habían aislado a pequeños espacios, animales empiezan a aparecer en las ciudades, donde, claro, ese silencio, ¿qué pasó? Y van en búsqueda de su alimento. Yo lo que esperaría en la actualidad es que no nos quedemos ahí, que nos demos cuenta que si generamos un problema, lo generamos desde nosotros, desde el individuo, desde cómo consumo, desde qué, y el problema ni siquiera es consumir, sino de qué consumo, en qué va a ser mi alimentación, en qué va a ser mis actividades diarias, en qué promuevo, qué no promuevo, y eso vamos a ver que hay una tendencia muy fuerte donde la gente ya está pensando, y es muy cierto lo que decían los compañeros, la gente pensó y dijo, sí, mira, somos nosotros, y nosotros no habíamos querido creer que como que no, normal, seguíamos nuestra vida con nuestras actividades, pues así, así, sin pensar mucho en eso, a pesar de que existen llamados, va a ser, esto lo va a poner, lo va a poner en evidencia, lo va a poner en evidencia de que hay una problemática y que la gente, es que ojalá se quede con eso, se quede con eso, y bueno, en cierta manera estoy confiado de que sí, y creo que viene una generación, la que ya está, se está transformando, y viene otra generación muy fuerte, a mí me parece increíble ver a estos niños, a otros amigos les ha pasado también, donde, cuando yo tengo una sobrinita, y alguna vez fui a visitarle, le dije, vámonos a comernos un helado, vamos, camine, vamos, damos una vuelta, y ella en ese momento tendría cinco o seis años, y alguien, no sé si se le cayó, o tiró un papel, y ella simplemente lo recogió, y yo, ve, ¿qué está recogiendo? Como intentando ser tío responsable, está escogiendo, ah no, que se le cayó la basura, a él, y yo decía, bueno, ya desde eso, un ser humano tan pequeñito, ya tiene una mentalidad diferente, ahora lo que necesitamos es que, siga creciendo, que se sigan fomentando espacios de esos, donde podamos hablar, y ver las necesidades, y ver las necesidades actuales, continuando con esos beneficios, de todo lo que es la gestión ambiental empresarial, entonces, acceso a mercados internacionales, acceso a mercados locales, les mencionaba que hay partes, hay varias alcaldías, que están exigiendo que los contratistas tengan adecuadas, adecuadas prácticas ambientales, y les están poniendo un puntaje, les están poniendo un puntaje cuando hacen la licitación, exenciones legales, los beneficios, incluso para nosotros, cuando cambiamos nuestro medio de transporte, la mejora de la organización interna, porque decimos que una mejora de la organización interna, es porque cuando implementamos sistemas de gestión, se requiere la participación de toda la empresa, porque eso no lo puede hacer ni solo el gerente, eso no lo puede hacer ni solo, ay no, que colocamos a este chico o esta chica, allá que haga eso, eso ambiental, en algún momento hubo esa falencia, creo que ahorita las empresas, o por lo menos las que yo he visto, creo que están cambiando un poco eso, y uno les dice, bueno, si van a cambiar, cambien como empresa, porque, ¿qué se ganan ustedes? Y un pelado, no, venga, está haciendo la práctica de, no sé, cualquier carrera, de cualquier tíncipe, venga, hagas, haga lo que dice ahí el sistema de gestión, y lo que, y lo encargan de, de toda esa parte, de casi que de auditor, entonces, se requiere todo el funcionamiento, de la empresa, esto va a generar, en teoría va a generar, que sea una empresa, que está, que, que está organizada, una empresa que, conoce los objetivos de la empresa, que conoce, que conoce, que conoce los objetivos, que conoce la finalidad, que conoce sus políticas, que conoce la filosofía de la empresa, y esto pues va, va a contribuir a los beneficios, y al orden que hay dentro de la empresa. Ese ingreso a capital, ese ingreso a capital es bacano, por ahí hay varios, han habido varios ejemplos, yo he escuchado a compañeros, colegas, maestros, donde, donde ese ingreso a capital, si bien lo coloqué de último, va a tener un impacto positivo, porque van a haber empresas, que van a quererse asociar, van a haber empresas, que van a querer trabajar contigo, van a haber empresas, que, que, que quieren invertir, y no sé, el poli alguna vez, trajo, trajo un invitado chileno, en este momento se me escapa el nombre, y él nos, y él nos contaba de una marca famosa, con la que él trabaja, y que al, precisamente le dijeron, hace unos, hace años, le exigieron, le dijeron, no, si quieres seguir creciendo, y si quieres trabajar con nosotros, pues, vas a tener que cambiar tus prácticas ambientales, porque o si no, porque o si no, nos vamos a, no vamos a poder seguir trabajando contigo, entonces, entonces, miren que, que son muchos beneficios, y dentro de, dentro de todos estos, vamos, los que, los que estén más interesados, pues, me escriben, y yo les puedo compartir un poco de literatura, sobre el tema, y más ejemplos, cierto, en este momento, tenemos un, un, este espacio, digamos, para, para empaparnos de ese tema, pero, son, 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 son muchísimos, son muchísimos los beneficios, aquí estamos hablando, sobre algunos, de lo importante que, de lo importante que es la empresa, hay que destacar algo, y es, miremos el caso para Colombia, los colombianos, qué tal somos para, para implementar buenas prácticas ambientales, creen que, reflexionen ustedes ahí, y que creen, que seremos buenos, malos, porque es que nosotros somos un país mega diverso, así nos han enseñado desde la escuela, ustedes son muy ricos, y nosotros, ricos, sí, sí, son muy ricos en biodiversidad, y ese término, nosotros nunca, lo llegamos a maquinadas, que somos muy grandes, porque nos dicen que son ricos, porque es que yo ando por ciertas partes, y yo no veo, es tanta riqueza, bueno, ve uno en cierto, pero ricos, ricos, entonces, entendemos esa riqueza, asociada a la biodiversidad, y lo que representa para nosotros, y lo que puede representar, visto desde el sector económico, y no quedándome solo, en un pensamiento cerrado, cerrado ambientalista, sino un pensamiento, un poco, un poco, un poco más amplio, y teniendo en cuenta las necesidades, que tiene cada uno de ustedes, sobre, sobre, sobre ese tema, sobre ese tema, por favor, muchas gracias, por escucharme, este ratico, como les dije, si requieren, pues me escriben, al correo electrónico, con mucho gusto, les puedo compartir, lo poco, mucho que tenga, me gustaría saber, si tienen, si tienen preguntas, en este momento, sí, mi profe, sí, si hay preguntas, si hay preguntas, esta pregunta, Felipe Dávila, nos dice, si Colombia, es un país megadiverso, en donde su mayor tesoro, y a la vez, potencialidad, en su biodiversidad, porque el desarrollo, se ha centrado, en minería, y en prácticas, que lo hacen, es impactar, o es impactar, la desforestación, desgradar, contaminar, y las empresas, utilizan el cuidado ambiental, más como un eslogan, que como algo, que realmente, les interesa, o solo para evitar multas. Sí, en realidad, decir ese por qué, pues es hablar, de la historia política, del país, y la historia política, y la historia político, económica, del país, ¿cierto? Básicamente, nosotros, hemos copiado, modelos productivos, por eso, en algún momento, en el principio, yo les decía, ¿por qué, por qué nos dedicamos nosotros, a copiar otros modelos, siendo que nosotros, somos especiales, somos especiales, o tenemos un potencial especial, para, para no parar, yo no les voy a decir acá, ni voy a hacer tan cerrado, es que nos, es que dejemos de, de producir, dejemos de hacer todo, no, porque, porque el modelo, el modelo que hemos seleccionado, o el modelo de vida actual, requiere cierto aprovechamiento, para Colombia, hay una historia, va a ser, muy, muy relacionada, por allá, digamos, la minería, empieza a verse mucho más fuerte, o a causar, o a notarse un impacto ambiental, más fuerte, desde por allá, desde inicios de los años 2000, locomotoras mineras, el acceder, el brindar licencias, en búsqueda, de unos recursos, no me voy a meter con ningún, con nada de política, y menos en la situación actual, que estamos, pero, pero van a ser las políticas, que tenemos, y por los que no, y por las personas que nosotros seleccionamos, nosotros tenemos un potencial energético, impresionante, para, para generar energía eólica, hídrica, solar, somos el país, tal vez, que tiene mayor exposición, en el mundo, al sol, somos los que estamos más tiempos expuestos, y no lo hemos aprovechado, pero, pero esto nos lleva, nos lleva a pensar, uno, venimos de una historia, de un, de un tipo de producción, y este es el momento, como que debemos ir cambiando, y darnos cuenta, venga, porque nosotros estamos acabando con nosotros, con cosas que ni siquiera conocemos, porque, porque nosotros tenemos, una biodiversidad, que aún falta muchísimo por conocer, falta más investigación, falta saber, qué es lo que tenemos, ustedes saben que todo lo que tenemos, en la actualidad, proviene, de algún tipo de recurso, algún tipo de recurso, entonces nos falta conocer más, qué es lo que tenemos, y aprovecharlo, con las nuevas tendencias actuales, con el aprovechamiento de la tecnología, estamos, estamos en un momento tecnológico importante, y si deberíamos cambiar, y por qué lo ha hecho, básicamente ha sido por, por la historia, y los modelos económicos, que hemos escogido, que hemos escogido, básicamente, profe, hay otra pregunta, otra vez de Felipe, dice, consideras que si existe, la minería responsable, y si hay algún ejemplo, esa pregunta es buenísima, para mí, la minería responsable no existe, la verdad, la verdad es esa, y soy claro, pienso que no, pienso que de ser necesario, si se deberían, si se debería ser muy estricto, en la manera en que se produce, a nivel mundial, los impactos que ha causado, son devastadores, por ambición, o por acceso, no siempre a todo mundo, para que no todo mundo, tiene acceso a ella, para mí, no, no existe la minería responsable, o la minería responsable, o minería sostenible, que llaman también, creo que, creo que no, y creo que eso es, es más que nos queremos hacer, ahí, ahí muy a, a lo pilato, será lavarnos las manos, no, si eso, digamos que es sostenible, pero si en caso tal, de que se haga, si se debe ser estricto con ello, existen, cada vez, debemos hacer uso, de lo que tenemos en la actualidad, de la tecnología, especialmente, para hacerlo de manera adecuada, y ser responsables, y entender el país, sabiendo que hay sitios, donde no se puede, no se puede tocar, el caso, hablamos del caso, de los páramos, ecosistemas únicos, donde, de donde viene el agua, de gran parte, de gran parte, del país, entonces, deben ser, para nosotros sagrados, y dar del valor, y entender que, que es para la sociedad, y no solo, y no solo para, no solo para unos pocos, y básicamente, sin agua no hay vida, entonces, entender eso, y, y si en caso tal, pues debe ser muy, muy estricto, con todo el profesionalismo, con todos los protocolos, con todo el sistema de gestión, muy, muy estricto, diferenciando, y conociendo muy bien, en el país. Profesor, esa sí, una pregunta mía, pues yo sé que, la primera empresa, que existió en el mundo, aparte de la iglesia, es la familia, cierto, obviamente, la familia, es una empresa, y, y nosotros, como seres humanos, pues de alguna, otra manera, por lo menos, por mi parte, yo, yo sí hago, una especie de reciclaje, aquí dentro de la casa, porque de alguna, otra manera, pues, de alguna otra manera, sí ayuda, obviamente, tanto a la parte ambiental, o inclusive, a esas personas, que de alguna otra manera, hacen ese tipo de recolecciones, y sé que, en algunos, en algunas entidades, de empresas, de servicios públicos, en las juntas de acción comunal, o en la propiedad horizontal, digámoslo así, de los conjuntos, disminuyen, digámoslo así, el valor de, en este caso, del valor de que cobran, por la, por la, la parte de, de aseo, para, para el profe, sí sería conveniente, que se diera, como un, como un decreto, una ley, que, que las, que los conjuntos residenciales, tuvieran esa, como, como, como esa, como esa directriz, a que ellos, tienen que, reciclar, digámoslo así, sí, sí, para mí, para mí, sí debería existir, viéndolo, como Sebastián Pérez, de un punto de, sí, tiene, tiene que existir, creo que tenemos que ser responsables, así como, así como tenemos toda la libertad, de comprar lo que nosotros queramos, de alimentarnos de lo que nosotros, preferimos, también, debe haber unas responsabilidades, y unas responsabilidades, conlleva eso, a que, a que, que cada quien, bueno, póngase serio, póngase responsable, de sus, de sus desechos, y lo mismo ocurre con las empresas, que eso es lo que se le ha dicho, a las empresas, a ver, señor empresario, señor empresa, usted genera, usted tiene unos beneficios, está bien todo lo otro, que genera empleo y todo, pero, usted debe ser responsable, usted tiene que ser responsable, de lo que usted, está produciendo, y al final, y al, y que queda al final, porque eso se me vuelve un problema, para mí, como Estado, y de ejemplos de esos, tenemos, de los cuales están ocurriendo, por ejemplo, con, con computadores, con, con Hewler Packard, en Estados Unidos, se les, se les está exigiendo, en Colombia, también se está haciendo, donde, venga, sea responsable, con sus desechos, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ah, tráigame, ah, también lo hace, esta otra empresa muy famosa, en Mac, y estos computadores, donde, tráigame el computador usado, y yo le doy un bono, para que, y yo así voy a quedar bien, ¿no es cierto? empresarialmente, y así voy a tener recursos, para, para seguir generando, yo pienso que las empresas, sí, creo que, estamos hablando mucho, mucho me refiero, no acá, no acá, yo estoy ahora, pero no me refiero, sino que hablamos mucho, sobre qué acciones, se están tomando, y, yo creería que si, si votan por mí, seguramente yo haré eso, entonces, miren, a ver si, si votan o no votan. Listo, mi profe, hay otra, está muy participativo, el profe Felipe, dice, si para las empresas, el principal interés, es producir dinero, y para que, empiecen a cumplir, con el cuidado, de la naturaleza, es que, les duela el bolsillo, cómo, valorar la naturaleza, económicamente, y cómo ponerlo, y cómo poner ese valor, a precio, a un bosque. Bueno, eso, eso es un tema, que se ha discutido bastante, y hablar de, de esa valoración, económica, ambiental, es bastante importante, sin embargo, es bastante criticado, y varios autores, dicen que es imposible, poniendo ejemplos, muy sencillos, si a mí me preguntan, como biólogo, me dicen, para Sebastián, cuánto vale una iguana, y si le preguntan, a un abogado, cuánto vale una iguana, no sé si ustedes sabrán, pues vamos a, vamos a entender, que por el entendimiento, conocimiento de la especie, cada uno le va a dar, un valor diferente, para el caso de Colombia, lo que se ha buscado, por lo menos, con las autoridades ambientales, que he tenido la oportunidad, de conversar, porque esa pregunta, yo también se la he hecho, y la he transferido, a otros, a otros profesionales, que están, que trabajan, en el sector público, es que se, se dio una situación, el cambio de, una empresa te dice, dale, o te voy a poner, una sanción, de, de X dinero, y la empresa prefiere, seguir pagando, ese famoso, de que, de que se ha implementado, el que contamina, paga, ahora lo que se busca, bueno, el que contamina, paga, y muchas empresas, han preferido, seguir pagando, sanciones, y evitar, y haciéndose los locos, y pagándolas ahí, antes que cambiar, sus tecnologías, entonces, que se busca, que una, por eso es tan importante, pienso yo, la investigación, y el acceso, de nosotros, a las tecnologías, que tienen los otros países, para tener acceso, a ellos, entonces, las autoridades, me decían, no, lo que se busca, es que las sanciones, sean más altas, de lo que en realidad, vale el cambio, de la, del modelo, del modelo empresarial, que tiene, eso es lo que se está buscando, y, pienso que, es de sensibilizar, en este caso, yo les estaba contando, que tengo un interés, en, en, en estos sistemas, en estos, en estos sistemas de gestión, o la gestión ambiental, en pequeñas y, pequeñas y medianas empresas, pero, hay unos vacíos, unos vacíos, es que, por decir, hay beneficios, tributarios, para ciertas empresas, o, y ciertas exenciones, donde las empresas, ni siquiera lo conocen, no lo conocen, en el caso, de acá de Antioquia, la cámara de comercio, le entran unos dineros internacionales, donde, la gente, ni sabe, por qué, porque generalmente, bueno, yo quiero tener una empresa, de X o Y, y quiero salir, y bueno, ya sabemos, ya sabemos las dificultades, que tiene para Colombia, entonces, es difícil de que piensen, en lo ambiental, y, y una de las limitantes, que han encontrado, es que, bueno, las empresas grandes, tienen, contaminan, pero, están implementando, sus sistemas de, de gestión, y, están teniendo sus prácticas, y hay unas empresas, que en realidad, se les nota, el cambio, pero, para las pequeñas y medianas, que, que hasta antes de la pandemia, bueno, me dirás, todavía, son muchísimas, son muchísimas, son dificilísimas, de localizar, y tienen un impacto ambiental, muy grande, entonces, para resumir, pienso que, que tiene que haber una política, muy, muy fuerte, tanto de sanción, como de, como no solo de sancionar, sino también educar, y educar a las empresas, y hacerles un acompañamiento, de qué es lo adecuado, entonces, volvemos a la misma pregunta, que hablábamos, que hablábamos contigo, que, contigo, Iván, y es que, y es que, como, como nosotros, que tenemos una basura, y queremos sacarla a la calle, o tirarla al chudo, donde la deposite, y no queremos saber nada de eso, porque huele, porque bota líquidos, y no, eso es de nosotros, eso es de nosotros, y así debe ser con las empresas, y es necesario, ser más estrictos, con las sanciones, sino que ahí ocurren otras cosas, que volvemos a, a lo económico, y a lo político, y es, que las empresas, o por lo menos, acá ocurrió un fenómeno, que las empresas, al verse, al ver que las están sancionando, acá, ocurrió en el valle, en el valle de Aburrá, que algunas empresas, lo que han hecho es, ah, bueno, me voy a poner más impuestos, porque sí, que contamina, entonces, me voy a poner más impuestos, ah, no, entonces yo me desplazo de municipio, y aquí ha ocurrido varias empresas, que son reconocidas a nivel nacional, que lo que se están haciendo, es desplazarse, y tributar en otras partes, antes de, antes de someterse a, a la aplicación adecuada de la norma, porque allá, en otros municipios, pues les interesa tener a esas empresas, por lo que, por lo que representa, pero, entonces, el empresario es muy, muy importante, tienes que cambiar la mentalidad, tienes que cambiar la mentalidad, que se puede producir limpiamente, de que lo ambiental no es una carga, y que se pueden hacer las cosas de manera correcta, por ahora van a ocurrir esto, así, esas, esas, esas fugas, y, y, todo lo que lleva, sobornos, y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, mi profe, ya no hay más preguntas. Hay más preguntas. La mía sería, Sebastián, Sebastián, en este momento, estamos pagando, el precio, de todos esos cultivos, ¿sí? Sí, no, el tema, aquí hay varias cosas, obviamente, la expansión de la frontera, de esa frontera agrícola, especialmente enfocada a lo que ha sido la ganadería, la extracción de madera, y la producción de cultivos, es un daño importantísimo, sin embargo, en este caso, pues, soy claro donde yo me pongo al uso del glifosato, porque es como que, que es peor el remedio que la enfermedad, pero sí, sí es un problema, y básicamente eso se soluciona, bueno, con la paz, y con que el gobierno se haga presente, en estas regiones, y hacerlo de otra manera, que sea, que impacte menos al medio ambiente, pero claro, han desaparecido grandes hectáreas de bosques, por los cultivos de, de este tipo de plantas, entre otras, entre otras, un impacto ambiental muy grande. Sí, muy grande, sí, sí, tiene toda la razón, profesor Sebastián, yo creo que tenemos el tiempo cumplido, no sobra agradecerle por su intervención, y la verdad que muchas gracias, profesor Sebastián, y a todos los que participaron en este webinar, lo mismo que lo vamos a tener, en nuestro laboratorio digital, para que en cualquier momento, lo puedan ver, aquí mismo en el canal. Digo, permíteme, un momento, por fa, esa pregunta, es muy, muy interesante, cuando dice, cómo ponerle valor, o precio, a un bosque, para que no se quede, con la pregunta en el aire, básicamente, por estimar, los beneficios, que puede brindar, puede ser muy, muy importante, valorarlo, por decir, un bosque, digamos, en el caso del páramo, cierto, que es otro tipo de ecosistema, valorar de cuánto vale el agua, cuánto vale el agua para nosotros, por ponerlo así, y bueno, y ahí tendré otros documentos, para la persona que está preguntando, de que si les gusta, que si les gusta el tema, pues me escribe. Les agradezco a todos, por el espacio, espero haber sido claro, y bueno, para todos, una muy, muy feliz noche, muchas gracias, por el espacio, Diego Iván, el Politécnico, y bueno, espero verlos pronto. Listo, profesor, gracias, muchas gracias, por su intervención, y siempre, esta es su casa, más adelante, sé que vamos a tener, otros, muy interesantes, y dejamos a las puertas, a nuestros compañeros, muchas gracias, y los esperamos, en una próxima intervención, en nuestros nuevos webinares, que les ofrece, el Sistema Nacional, del Politécnico Gran Colombiano, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.